Sí. Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues si queréis, vamos comenzando ahora con la sesión de Ciencias Planetarias. Comenzaremos, o quisiera comenzar agradeciendo a todos los autores y aquellos que han presentado contribuciones en esta sesión. Y vamos a intentar resumir estos trabajos en unos 20 minutos y posteriormente pues daremos la palabra a los autores que quieran apuntar o ampliar algún concepto o algo, o si no ya pues al resto de la gente que quiera formular alguna pregunta o comentario al respecto. Para la presentación hemos estructurado en tres categorías, que es de pequeños cuerpos del Sistema Solar, planetas del Sistema Solar y exoplanetas. Y bueno, como moderadores vamos a estar Ricardo Hueso, Ignacio Rivas y yo misma. Si os parece bien, comenzamos con el resumen de contribuciones que hemos recibido en la categoría de cuerpos pequeños del Sistema Solar. Voy a hacer la descripción en orden alfabético, que es como tal, como figura en la página web, en orden alfabético del primer autor. Y bueno, esto hace que tenga que comenzar con mi propio trabajo, que se titula Possible Reaction of Dimorphos to Dart-NASA Collision. Este trabajo pues realizado por mí misma y Adriano Campobagatín y colaboradores que figuran ahí en la diapositiva. Os quería destacar que AIDA es una colaboración internacional entre la NASA y la ESA que involucra la misión DART y la misión ERA. Como se muestra en la imagen de la izquierda, Didymos es un asteroide binario y la sonda DART impactará sobre Dimorphos, que es el nuevo nombre que se le ha dado a Didymos B. Y en este trabajo investigamos la posible reacción de Dimorphos a la colisión de DART, que se realizará en el 2022. Suponemos que Dimorphos es un agregado gravitacional producido en la formación del sistema binario y modelamos el objeto que va a ser nuestro target mediante distribuciones monodispersas, multidispersas y de elementos básicos esféricos, considerando componentes irregulares. Hemos realizado simulaciones con diferentes configuraciones geométricas, como veis aquí en las imágenes, para simular este evento. Y los principales resultados que hemos obtenido hasta el momento indican que el impacto de DART en la estructura de Dimorphos incluyen cambios en el periodo de rotación y en la dirección del eje de rotación. Estas predicciones pueden ser de interés en el estudio de la dinámica posterior del impacto del sistema y se determinará por las mediciones de la misión ERA. Esto además ayudará a la interpretación de los resultados de la misión del impacto de DART. El siguiente trabajo que hemos recibido se titula Este trabajo es presentado por Carrasco y colaboradores y ha sido recientemente publicado en la revista Monty Notice. Los principales resultados de este trabajo son que no se observó una fotodesopción directa del metano puro, la hidradación ultravioleta del metano condujo a la formación de hidrocarburos y además se observó fotodesorción de acetileno y fotoquímica del etano y el propano. Esto último implica una expulsión inmediata de estas especies después de la formación de la superficie del hielo de metano. El siguiente trabajo se titula Thermal Conductivity, Missouri, Outside-Buring Ice, Analogical for the Jovian Moons to Interpret the Future Youth Mission por Cristóbal González y colaboradores. Ellos realizaron una serie de experimentos para medir y estudiar la conductividad térmica y la calorimetría de soluciones de sales congeladas de partículas macroscópicas que incluyen cloruro de sodio, sulfato de magnesio, sulfato de sodio y cloruro de magnesio. Las mediciones se realizaron a presión atmosférica y temperaturas entre 0 y 70 grados centígrados. La temperatura y la conductividad térmica se midieron durante el curso de los experimentos y un efecto secundario de estas mediciones es que sirvieron para detectar cambios de fase en las mezclas de hielos. El siguiente trabajo que tenemos se titula Mid-Infrared Spectroscopy of Primitive Asteroids in the Outer East of the Main Belt presentado por Diego Moral Pombo y colaboradores y este trabajo tiene como objetivo la caracterización de un grupo de 14 asteroides observados por el instrumento Canary-Cam montado en el Gran Telescopio de Canarias. Estos objetos se han observado tanto fotométrica como espectroscópicamente en el rango de longitud de onda del infrarrojo medio y utilizando específicamente la ventana atmosférica de las 10.000 grados. Hay dos objetivos principales para este proyecto que es el primero, obtener valores del tamaño y del albedo geométrico visible mediante la aplicación de un modelo técnico simple y el segundo es buscar características espectrales en sus espectros de emisividad que puedan sugerir alguna característica de la superficie de estos objetos y dar pistas para confirmar si podían ser asteroides primitivos. En particular, ellos han observado asteroides de Sibeles e Hildas ubicados en esta zona y los principales resultados que han obtenido es que encuentran un gran acuerdo entre los resultados previos que había en la literatura provenientes de WISE y IRAS y además observan un aplanamiento en la curva de emisividad sobre los 100 micras debido a la presencia de regolito que cubre la superficie. Bien, y pasando ya al último trabajo creo que es se titula X-Ray Tomography, Evaluable Tool to Study Sunrise Meteorize En este trabajo puedes destacar en principio que los meteoritos representan un conjunto de muestras de diferentes cuerpos planetarios y su estudio es fundamental para comprender la formación y evolución del sistema solar. Por lo general, los meteoritos se cortan en rodajas y se estudian en secciones delgadas para identificar y caracterizar el conjunto de minerales que se pueden utilizar en procesos físicos y químicos que ocurren en los cuerpos padres. Pero al realizar estas secciones tan delgadas solamente se obtiene información 2D perdiendo la componente de 3D y luego la reconstrucción es costosa. Este trabajo pone de manifiesto que la tomografía de rayos X se puede utilizar para obtener distribuciones minerales en tres dimensiones y han elegido una condita ordinaria para el estudio y han calibrado los datos de la tomografía de rayos X y el impacto de este trabajo radica en que la tomografía de rayos X puede proporcionar información 3D de meteoritos sin necesidad de seccionarlos siendo una técnica de caracterización rápida y no invasiva y esto es particularmente relevante para estudiar el génesis y las relaciones tanto de las fases minerales primitivas como de los productos de alteración secundarias en meteoritos. Lo cual es muy valioso para inferir los procesos fotoquímicos que ocurren en los cuerpos padres como asteroides, la luna, Marte, etc. Bien, pues para no excederme más de tiempo voy a dejar aquí el resumen de estos trabajos y paso la palabra a Ricardo que os comentará sobre los trabajos de planetas. Voy a dejar de compartir la pantalla ¿Bien? Ricardo, que no se te oye Perdón, sí, tenía aquí un control del micrófono Gracias Bueno, pues efectivamente yo voy a comentar un poquito las presentaciones que se han realizado en el ámbito de los planetas Espero que ahora se pueda ver bien mi pantalla Sí que se ve, ¿verdad, Paula? Sí, sí, se ve bien Bueno, pues recordaros antes de todo que, por supuesto, animaros a que vayáis a la página web de la SEA al listado de contribuciones las veáis en detalle y contactéis con los autores a través de sus e-mails porque, naturalmente, estas presentaciones ultra breves que estamos haciendo nosotros pues solamente son un breve resumen pequeños highlights de cada una de estas investigaciones Entonces, en el caso de los planetas tenemos una distribución bastante variada de diferentes trabajos El primero de ellos es un trabajo que viene de la Universidad Politécnica de Cataluña firmada por Marc Andrés Carcasona que es un estudiante que está trabajando con diferentes códigos numéricos para simular procesos de convección que son útiles en el estudio de la convección atmosférica en atmósferas que pueden ser muy distintas como las de Júpiter, Saturno, etc. En el estatus actual del trabajo que tienen ahora son simulaciones más de carácter teórico explorar qué tipo de códigos numéricos qué tipo de aproximaciones físicas son las adecuadas para simular estos procesos convectivos y el tipo de turbulencia que se forma que es muy importante a la hora de estudiar principalmente las atmósferas de planetas como Júpiter o Saturno donde estos procesos convectivos pueden tener escalas verticales muy amplias. El siguiente trabajo es un trabajo realizado en nuestro grupo de investigación por Asier Anguiano Orteaga que es un estudiante de doctorado que trabaja con Santiago Pérez Hoyos y Agustín Sánchez-La Vega y está estudiando las características de la gran mancha roja de Júpiter. Alguno de vosotros habrá oído que en los últimos tiempos se habla en las revistas de astronomía sobre la posible disminución de tamaño de la gran mancha roja de Júpiter interacciones que ha tenido en los últimos años con pequeños vórtices que llegan en esta dirección y que son absorbidos por la mancha roja de Júpiter pero la erosionan un poquito y se ha hablado mucho de si la mancha roja que llevábamos observando más de 110 años de manera continuada podría desaparecer en los próximos años. Y realmente como consecuencia de este estudio se puede ver que transcurridas estas interacciones la mancha roja se recupera y que los rumores de la muerte de la mancha roja en las próximas décadas han sido grandemente exagerados. Hay una parte muy importante de estudio también de las propiedades de los aerosoles en la mancha roja y cómo han ido cambiando en el tiempo. Bueno, luego tenemos también algunos trabajos sobre la atmósfera de Venus como este trabajo de Alejandro Cardesimo Inelo de ESAC en el que él ha hecho un análisis exhaustivo de todas las observaciones obtenidas por el instrumento VIRTIS en la misión espacial Venus Express ha cogido toda la base de datos de estas observaciones proyectándolas en mapas y acumulando todos esos datos en mapas globales que nos hablan de las propiedades globales medias de la atmósfera de Venus en diferentes longitudes de onda estudiando el lado nocturno del planeta las nubes inferiores y las nubes superiores. Entonces se pueden hacer análisis estadísticos de la distribución de tamaño de partículas en las nubes inferiores de las temperaturas de la nube superior y estas imágenes tan bonitas pues son imágenes del planeta visto en visión ecuatorial es el lado nocturno y también de la región polar sub del planeta donde hay un gran vórtice ciclónico en el que las propiedades tanto de las partículas como las temperaturas cambian fuertemente y este es un trabajo en el que se muestra pues un legado muy importante de la misión Venus Express. Otro trabajo presentado también por gente de nuestro grupo de investigación es ese trabajo presentado por Rao Chen Chen que actualmente está como postdoc en nuestro grupo de investigación y que trabaja sobre la distribución de polvo en la atmósfera de Marte. Marte tiene una atmósfera muy muy fina y el polvo atmosférico determina gran parte de los fenómenos atmosféricos que podemos observar. Determina cosas como por ejemplo la difusión de la luz en el cielo el hecho de que tengamos estos tonos grisáceos y Rao utilizando datos de ingeniería de las cámaras de la misión Marte 2020 perdón de la misión bueno del rover Curiosity ha analizado pues durante bastante tiempo el tipo de partículas de polvo que tenemos en la atmósfera y en particular en un periodo de tiempo en el que se estaban produciendo una gigantesca tormenta de polvo que cubre la superficie del planeta y este trabajo tiene como línea de continuidad el análisis de los datos que se tomarán con el nuevo rover sobre la superficie de Marte la misión Marte 2020 con un nuevo instrumento MEDA que tiene capacidades específicas para hacer este tipo de análisis y que ha sido fabricado construido y preparado por la gente del Centro de Astrobiología de Madrid en cooperación con el KPI y esta es una misión que va a ser lanzada en los próximos días otro trabajo también de nuestro grupo de investigación es un trabajo de Jorge Hernández que trabaja en este caso con datos de una misión más express con la cámara Visual Monitoring Camera que es una cámara también de Inchaniría inicialmente pero con la que se puede hacer mucha ciencia es una cámara de campo muy amplio con la que se pueden formar imágenes de la totalidad del planeta y vemos aquí un detalle atmosférico una nube que procede de la cima de uno de los volcanes más altos de la superficie de Marte el volcán Arcea Mons y aquí se forman nubes holográficas son nubes de agua en las cuales el aire al encontrarse con un obstáculo asciende se enfría se condensa y forma esta nube periódicamente en diferentes estaciones en una estación concreta es cuando se forma este fenómeno físico y la evolución de esta nube va ocurriendo a lo largo de todo el día se ve principalmente en las primeras horas de la mañana y sabemos que hay otro tipo de nubes holográficas también importantes en Marte que hasta ahora han tenido poca relevancia o pocos estudios centrados sobre ellas pero que son muy importantes y estas nubes se han estudiado poco porque son difíciles de ver porque ocurren principalmente en las primeras horas de la mañana donde las emisiones espaciales normalmente no suelen estar observadas la mayor parte de orbitadores suelen observar medio día o las primeras horas de la tarde cuando este fenómeno físico normalmente ya se ha desvanecido así que una cámara de campo amplio aunque sea una cámara de ingeniería pues permite hacer nueva ciencia el siguiente trabajo es un trabajo sobre observaciones de Neptuno que estamos realizando en nuestro grupo de investigación con telescopios en España con el telescopio de 2,2 metros de calar alto y con el GTC cuando hemos podido acceder a tiempo de observación haciendo imágenes de lucky imaging observaciones muy rápidas para congelar el signo atmosférico acumular un montón de imágenes y formar imágenes de alta resolución de la atmósfera de Neptuno entonces en Neptuno encontramos diferentes fenómenos metrológicos que van cambiando con los años estas son solamente algunas de las imágenes que tenemos con estos telescopios y como resumen puedo deciros que es un Neptuno bastante distinto al Neptuno que encontrábamos en el año 2015 cuando empezamos a hacer este tipo de observaciones en el que había mayor número de estructuras atmosféricas más fáciles de seguir Neptuno ahora se encuentra en una fase en la que hay menos nubes de gran entidad como estas que vemos aquí y también hemos podido observar Urano con Canary Camp donde podéis ver aquí el ecuador brillante y los anillos estas son imágenes de los anillos de Urano 18 a 25 micras que estamos intentando analizar otro trabajo sobre la atmósfera de Marte viene en esta ocasión por nuestros compañeros del IA Miguel Ángel López Valverde que trabaja en el equipo de instrumento NOMAD en la misión Trace Gas Orbiter que como sabéis es una misión capaz de estudiar la atmósfera superior de Marte realizando diferentes experimentos de ocultación estelar y solar estudiando aspectos tales como la densidad del CO2 atmosférico y encontrando fenómenos físicos interesantes por ejemplo el agua de la atmósfera de Marte encontramos mucho más agua en las campas superiores de la atmósfera cuando se producen estas grandes tormentas de polvo las tormentas de polvo calientan la atmósfera y hacen que el agua pueda subir y esto está relacionado también con fenómenos de pérdida de elementos ligeros como el hidrógeno y fenómenos de escapa atmosférica en la atmósfera como la de Marte un resultado reciente muy interesante es el descubrimiento de la línea verde del oxígeno un erblo una luminiscencia diurna que ha sido por fin descubierto con esta misión y que es realmente un descubrimiento que no por ser esperado es menos importante realmente esta es una investigación que lleva mucho tiempo anticipándose que se iba a poder encontrar esta línea verde por lo que sabemos del funcionamiento de la atmósfera superior de Marte pero hasta ahora no se había podido impedir y por supuesto este instrumento tiene muchísimas aplicaciones en la búsqueda del metano marciano de que quizás luego Miguel Ángel nos pueda hablar otro trabajo es sobre la geología de la superficie de Marte de Marina Sánchez-Baitón de la Universidad Complutense de Madrid en el que se estudia la morfología de las regiones polares de la región polar norte en el que se estudian diferentes tipos de cráteres y se clasifican geológicamente cráteres de impacto cráteres más ambiguos cráteres en cimas de montañas otros cráteres de diferentes estructuras con los que estudio genérico de todos estos cráteres pues sirve para estudiar la historia la evolución histórica de la geología de Marte y también el efecto de los casquetes polares sobre estas estructuras entonces ellos han hecho un trabajo muy muy amplio estudiando datos de las misiones más express de más reconnaissance orbiter de más global surveyor entonces pues realmente tienen una estadística muy amplia de 201 estructuras como estas que ellos clasifican en función de los parámetros geológicos que son relevantes también desde la Complutense llega otro trabajo sobre Marte en este caso sobre la exploración de Marte es un análisis matemático de cómo optimizar las las misiones espaciales que llegan hacia Marte especialmente aquellas misiones que pudieran ponerse en una órbita estacionaria alrededor de la superficie de Marte para observar siempre la misma región del planeta este es un trabajo de Sánchez García Várderas y Pilar Romero del grupo de matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid entonces ellos hacen diferentes investigaciones sobre cómo optimizar estas trayectorias utilizan algoritmos pues algoritmos avanzados de tipo climático hacen examen de las maniobras orbitales y el objetivo es encontrar el conjunto óptimo de fechas para un posible envío de una misión a Marte y de la llegada a Marte y de las maniobras que es necesario realizar para que se pueda depositar en una órbita de interés científico en una órbita aeroestacionaria y finalmente para terminar pues un trabajo presentado también por Francisco Sanbrequena que es un colaborador de nuestro grupo de investigación él está en la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid pero trabaja con nosotros en el análisis de las atmósferas de Júpiter y de Saturno Fran trabaja en el análisis de imágenes del telescopio espacial Hubble haciendo el análisis del transporte radiativo es decir cómo estas observaciones obtenidas en diferentes órbitos de onda nos permiten determinar el tipo de propiedades que tienen las nubes en la atmósfera como la de Saturno entonces él ha trabajado especialmente las regiones porales que son muy interesantes porque ha habido grandes tormentas en los últimos años está también la zona del hexágono encima del hexágono se ha descubierto una estructura de nieblas muy bien apiladas en grandes alturas y en las cuales esas nieblas están formadas por diferentes compuestos químicos hidrocarburos algunos de ellos más complejos entonces Fran estudia el tipo de propiedades que tienen las partículas tamaño propiedades ópticas que tienen las partículas en estas nieblas pero también en la región polar en su conjunto en estos fenómenos dinámicos que se han observado en los últimos años yo creo que esta es la última de las presentaciones sobre planetas de manera que voy a dejar de compartir pantalla para que Ignasi pueda continuar contándonos las contribuciones que se han hecho en el campo de exoplanetas Vale, pues ahí voy yo y como decíamos yo voy a hacer un resumen de siete contribuciones que se han presentado que tocan el campo de los exoplanetas como decía antes Ricardo os animo a que vayáis a consultar las presentaciones colgadas obviamente el mío va a ser un resumen muy escueto y hay mucha más información en las presentaciones con lo cual pues ahí podéis extender información o si tenéis preguntas pues después quizá los propios autores las presentaciones podrán responder El primer trabajo que quería resumir es de Oscar Carrión González de la Universidad Técnica de Berlín y colaboradores y aquí la idea es que si bien ahora la mayor parte de descubrimientos planetarios de exoplanetas se realiza usando técnicas indirectas en un futuro a medio plazo esperamos que las técnicas directas ganen trabajo ganen mucho terreno y ahí es un buen momento de empezar a ver qué posibilidades tenemos de recuperar parámetros de esos planetas que se usarán con imagen directa entonces el equipo ha hecho unos modelos de atmósfera y de inferencia de parámetros utilizando luz reflejada en el visible y entonces aquí la idea es que a partir de estos modelos pues llegan a las conclusiones de que es posible recuperar la composición química de esas atmósferas pero quizá su principal resultado es que es realmente muy importante conocer el radio de estos planetas que se van a observar con estas técnicas para que las soluciones no sean degeneradas y en el trabajo pues muestran el efecto positivo que tiene trabajar con radios que están bien constreñidos por ejemplo mejor que un 30% y el parámetro que sufre más si este radio no es conocido pues es la presencia de nubes y entonces en estos sistemas planetarios que no va a ser fácil tomar radios porque no transitan en principio pues ellos le daban la atención sobre este punto el segundo trabajo es de Nuria Casasayas Barris en el IAC y aquí es un trabajo publicado en Astronomia Astrofísica del año pasado y se trata de un estudio de un planeta tipo Júpiter ultracaliente periodos orbitales tremendamente cortos alrededor de estrellas bastante luminosas este es más cara 2b y aquí Nuria y colaboradores presentan datos obtenidos en alta resolución con espectrógrafo Harbs Norte y con Cármenes 3 tránsitos en un caso y uno en otro y lo que hacen es un análisis tremendamente fino teniendo en cuenta los efectos de Roser-McLaughlin y las variaciones del centro al limbo y corrigiendo esas variaciones son capaces de encontrar las asignaturas de diversas especies básicamente transiciones atómicas con lo cual este Júpiter ultracaliente pasa a ser uno de los que para los cuales se ha identificado mayor riqueza química digamos en sus atmósferas aquí tenemos un trabajo de Castro González de la Universidad de Oviedo y colaboradores y aquí la idea es que es un caso de éxito de colaboración profesional amateur y lo que han hecho es tomar una época de la misión K2 la sucesora de Kepler que observaba durante unos 80 días sus campos y usando uno de esos campos que además incluye dos cúmulos abiertos archiconocidos que son M44 y M67 han hecho una inspección visual de las curvas de luz a partir de 11 astrónomas amateurs entrenados y a partir de ahí han identificado un montón de objetos interesantes estrellas variables candidatos a tránsitos y tránsitos y planetas con tránsitos ya conocidos y esto demuestra lo útil que es todavía a pesar de que usemos algoritmos altamente entrenados pues el ojo humano es imbatible y el cerebro humano también y entonces ahí han salido un montón a unos estos 23% de candidatos nuevos que obviamente no todos van a ser planetas porque hay que hacer un estudio de falsos positivos pero es posible que algunos de ellos sí y que sean anunciados en ese sentido otro trabajo es el de Elena González Egea y colaboradores en la Universidad de Geproshire y aquí se trata del anuncio del descubrimiento fortuito de un disco de polvo alrededor de una estrella nana blanca de tipo de azeta entonces lo que los autores hicieron fue tomar espectroscopía de esta de esta de azeta y dieron que había líneas metálicas en su espectro y eso se acostumbra asociar a la presencia de un disco de polvo alrededor tomaron o usaron datos infrarrojos para además ver la emisión térmica de ese disco de polvo que evidentemente queda confirmado como veis aquí en la gráfica de la parte izquierda la gracia de este tipo de sistemas es que a pesar de que las nanas blancas en su atmósfera pues tienen muy pocas características espectrales propias el hecho de que tengan estos discos de absorción de polvo alrededor pues permite hacer un estudio de composiciones y por tanto determinar la composición de este polvo que se acostumbra asociar a la disrupción por marea de cuerpos que orbitan este sistema y por tanto dan cierta información acerca de la composición química y en este caso por ejemplo salen composiciones químicas elementales que por ejemplo está en este caso en concreto es muy parecido a la composición química global de la tierra es una forma de estudiar composiciones químicas de sistemas planetarios sin poder estudiar el núcleo de estos planetas sino a partir de estos discos de polvo circunestelares el siguiente trabajo es de jorgerillo box y colaboradores en el cap aquí hablamos de masas para dos planetas encontrados por la misión k2 k232 y k2233 con una inversión fantástica y enorme de observaciones de follow up espectroscópicas con el instrumento HARPS más de 300 medidas que es un montón de inversión y gracias a eso sacan las masas para cuatro planetas en el sistema k232 y tres planetas en el sistema k233 k232 es una especie de mini sistema solar una estructura de un planeta interno rocoso y tres externos tipo gaseoso mientras que k2233 está compuesto por dos planetas rocosos y uno más externo gaseoso con la particularidad de que ese sistema parece que es un sistema muy joven que tenía unos 400 millones de años de edad y por tanto es de los pocos sistemas planetarios en ese rango de edad que se puede estudiar y todos estos siete planetas o al menos muchos de ellos serán targets interesantes de cara a caracterización atmosférica usando James Webb Enric Palle y colaboradores del IAC presentan el instrumento NEREA NEREA es un concepto de instrumento de un espectrómetro de alta resolución para estudiar exoplanetas alrededor de estelas muy frías estamos hablando de estelas de tipo M muy tardío y por tanto intrínsecamente muy débiles y con emisión en el infrarrojo y además observar pues atmósferas de planetas de todo tipo también en el infrarrojo por tanto se trata de un instrumento con una resolución propuesta de más de 70.000 con una cobertura espectral que esté entre 800 y 1700 nanómetros o sea el rojo lejano y el infrarrojo cercano para el GTC para el telescopio de Canarias y que como particularidad está detrás de un sistema de óptica adaptativa que está en desarrollo y que por tanto permitirá conseguir esta alta resolución con un sistema un diseño muy compacto y por tanto comparado con estos instrumentos ahora disponibles en telescopios de clase 4 metros estamos diciendo que estamos hablando de que al menos se podrán observar y caracterizar targets en un número al menos 10 veces superior gracias a la poderosa área colectora de GTC y finalmente un trabajo de Isabel Rebollido y colaboradores de la OAM es exocometas estamos aquí se habla de un sistema de los sistemas que tienen material circunestelar y sistemas jóvenes que podrían estar asociados este material con estos sistemas planetarios en formación y en forma de exocometas el caso paradigmático es Beta Pictoris que se conoce desde hace más de 40 años y aún así solo hay hasta ahora unos 20 sistemas conocidos con este tipo de trazas observacionales que apuntan a la existencia de sistemas exocometarios entonces Isabel y colaboradores han tomado espectros de una muestra de 117 estrellas heterogéneas desde tipo espectral Bs hasta Gs y ahí han encontrado como veis aquí en la gráfica central absorción no fotosférica de esas estrellas en un porcentaje bastante significativo más de casi el 50% y se atribuye a origen circunestelar para una cuarta parte de ellas además estos sistemas exocometarios acostumbran estar asociados con variabilidad espectroscópica y en estos sistemas pues se encuentran variabilidad pues en una fracción de ellos también en 18 y en 6 de ellos la reportan por primera vez han estudiado las posibles correlaciones de esta variabilidad y esta existencia de material circunestelar con diversos parámetros y existen en varias quizá la más obvia es una tendencia a que se encuentren estos sistemas exocometarios en estrellas con excesos infrarrojos y con anomalías de tipo lambda butis y creo que este es el último por tanto aquí termina la presentación de los trabajos así dejo de compartir así os veo y proponíamos entre los moderadores que quizá lo mejor sería que si entre los que estáis en la audiencia tenéis alguna pregunta que levantéis la mano y creo que después los moderadores os puedan dar la palabra a desbloquear el micrófono o si alguno de los autores queréis aclarar algo completarlo o corregirlo pues bienvenidos alguna a ver no veo si hay manos levantadas yo creo que que no estoy intentando comprobar a través de las herramientas que tenemos aquí pero creo que no vemos las manos levantadas que Santi sí que las vería en caso de que hubiera alguna en cualquier caso sí que bueno pues quizás vale la pena comentar la enorme variedad de temas que en una sesión como esta hemos podido ver que muestran pues la enorme cantidad de líneas de investigación que se están siguiendo en nuestro país con trabajos muy interesantes y bueno vamos a ver si efectivamente la financiación acompaña y se pueden desarrollar algunos de estos proyectos también a futuro tan interesantes ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes? ah sí Miguel Ángel López Barbetter creo que tiene una pregunta no sé si le podéis escuchar pero ¿se me escucha mal? yo un poco mal pero sí adelante bueno la verdad es que si lo puedo decir gracias gracias por la presentación la verdad es que este pequeño resumen por haber hecho un esfuerzo que es de agradecer ¿no? y nos hais ahorrado también una visión de conjunto así uno tras otro que pues quería agradecer así que en realidad lo que llamo es intentar agradecer gracias te imagino que no soy lo único Miguel Ángel López Barbetter me parece que hemos perdido la parte final no sé si quizás te puedes acercar más al micrófono bueno solo decía que gracias por el resumen que yo imagino que no soy el único que lo agradezco bien solo para las personas que hay un impacto al fondo lo que está hecho en cada uno de ellos y gracias gracias ¿algún comentario pregunta? si no preguntamos nosotros a ver quizá quizá los moderadores podéis bajar la mano a Miguel Ángel así queda ahí yo tengo una pregunta para el equipo de la Universidad de Oviedo no sé si creo que Quique estaba por aquí si no me he fijado mal y una pregunta muy rápida no sé si está también la primera el primer autor pero ¿cómo habéis entrenado a los astrónomos? ¿qué proceso habéis seguido para entrenar a los astrónomos amateur para que clasifiquen curvas? ¿ha sido muy costoso? ¿qué experiencia habéis tenido? no sé si hola buenas ¿se me escucha? sí sí vale amadeo ¿verdad? muy bien nada pues básicamente pues les hemos enseñado trabajos previos y es verdad que ellos ya están acostumbrados han trabajado o sea ellos ya han ya han tenido curvas de variables y ya tienen una cierta experiencia no empiezan de cero y y bueno en general hemos puesto ejemplos de otros trabajos previos y básicamente eso interesante muchas gracias Ricardo Pablo no sé si tenéis preguntas para alguno de hola hola ¿se me escucha ahora? sí que sí perdona es que antes antes no estaba siendo capaz de activar el micro y salió amadeo salió amadeo que bueno que es el primer otro de la contribución y solamente añadir que bueno por supuesto esta gente estos astromos amateurs ya tenían mucha experiencia previa trabajando con bueno pues con estrellas variables y con exoplanetas y demás es decir tampoco es que hubiera sido un aprendizaje desde cero sino que ya es gente pues que muchos ya habían descubierto estrellas variables con sus observatorios o habían hecho muchos tránsitos de exoplanetas también desde su observatorio o sea que realmente el conocimiento de lo que se tenía que ver en las curvas de luz ya no se partía desde cero ya se habían distinguido entre lo que era una diferentes tipologías de estrellas o el aspecto que tiene un tránsito y demás y luego con eso y mucho trabajo pues un trabajo durante la pandemia además que estoy muy entretenido analizando cientos y miles y miles de curvas de luz durante la pandemia y comentándolo y demás pues salió este trabajo que esperemos que evolucione hacia algo más bueno no sé si hay alguna pregunta más por parte del público realmente ahora como esta sesión es tan breve quizás insistir a la gente que ha estado aquí teniendo un poquito de las diferentes charlas que bueno pues que esto sobre todo publicidad para que vayáis a la página web donde tenéis las contribuciones tenéis los detalles vais a ver muchas de ellas pues con los gráficos correctos y las cosas que os van a llamar la atención para vuestro trabajo antes de terminar la sesión sería conveniente contaros algunas cosillas de voy a compartir pantalla de eventos que tenemos todavía pendientes en el ámbito de las ciencias planetarias hacer un poquito de publicidad de la charla que van a dar mañana Noemí Pini y Alonso y Adriano Campobagatín sobre los pequeños cuerpos del sistema solar tenéis la información en la página web de la SEA Near the Faster Risk Mitigation Strategy in the Next Decade for Earth-based facilities to DART and Ahead Space Missions entonces esto es una charla que mañana han preparado nuestros compañeros Noemí y Adriano y el miércoles recordaros que tendremos una sesión abierta una reunión del trabajo del grupo de ciencias planetarias al que estáis todos invitados por supuesto también la gente del ámbito de los exoplanetas que comenzará a las 4 y cuarto en la habitación Z2 y que ahí pues podremos hablar de diferentes cosas del ámbito de lo que nos suele preocupar en este ámbito entonces Alejandro Carlesín prepara un poquito la agenda de lo que va a ser esta reunión el miércoles tenéis aquí los detalles y si queréis algo más de información podéis contactar con Alejandro Carlesín Miguel Ángel López Valverde Adriano o yo mismo y os contaremos un poquito las cosas y sin más le cedo la palabra a Paula perdón Ricardo ¿se me oye? sí Alejandro sí hola bueno no solo una pequeña corrección que la reunión del miércoles será en la sala RG1 hay una sala independiente para esta reunión de la reunión estupendo muchas gracias por la información y reitero enhorabuena a la sesión no sé si Paula querrá decir unas palabras para cerrar la sesión quizás estás en el micrófono no te oímos Paula estás en mute vale ahora sí ahora sí estupendo vale pues nada agradecer a todas las personas que han presentado contribuciones pedir disculpas si hemos resumido en exceso las presentaciones pero había que hacerlo para poder estar dentro del tiempo que teníamos previsto y nada pues iremos ahora a la charla a las charlas estas que ha mencionado Ricardo y la sesión de mañana para la charla de Noemi y Adriano no sé nadie se ha animado a plantear ninguna otra cuestión o algo que nos quedan unos minutos aún hola a todos soy Alejandro otra vez quería bueno una vez más dar las gracias y decir te habíamos propuesto Adriano también que está online había propuesto que nos quedáramos después de esta sesión ya de manera informal sin moderadores a tomar un café informal y los que quisieran no sé bueno eso ya es a título completamente personal y ya que no hay preguntas pero no aprovecho para decirlo entonces no quiero activar las cámaras y también bueno quisiera también resaltar quizás que me ha gustado mucho de esta sesión la parte o sea la idea de tener esta sesión combinada con exoplanetas porque hay muchas sinergias que están que están surgiendo ¿no? y que van a surgir en los próximos años y que y bueno que me gusta ver esta combinación aquí presente en esta sesión y que espero que en el futuro haya más cosas muy bien pues no sé los que queramos nos podemos quedar aquí y seguimos hablando tranquilamente no sé si hay alguna restricción en el horario de la sala quizás Santiago nos pueda decir si tenemos que bueno os pediría que no que no contraprogramarais las presentaciones que tenemos ahora de los grupos de trabajo porque va a haber interesantes pero bueno vamos que como vuestra casa muy bien estupendo gracias Andy Benza no te oímos el micro se te oye muy bajito muy bajito y ahora ahora comienza en la sala grande de webinar las presentaciones de las comisiones y lo ponen abajo pero como dice Santi sentíos en vuestra casa bien estupendo Benza gracias gracias Amén. Ricardo, yo no te avivo. Perdón, decía que las sesiones de las comisiones empiezan ahora en la otra sala, de manera que yo voy a dejar esta sala, pero agradezco a todos los que habéis estado durante esta sesión. Esperemos que la próxima la podamos hacer física, en un sitio agradable, en que nos podamos volver a encontrar todos. Muchas gracias. Un saludo a todos, igualmente. Un abrazo, Ricardo. Hola, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Ricardo. Hasta luego. ¿Qué tal, Ricardo? Paula, ¿cómo va la cosa? Bien, aquí estamos. Esto es un encaje de bolillos brutal, ¿eh? Pero brutal. No sé, me parece muy difícil. Bueno, está muy bien que lo hayáis sacado adelante, porque es realmente difícil. Es decir, yo organizábamos un congreso aquí en Alcoy, ahora a principios de julio, y tuvimos que desistir. Vamos, esperamos aprender de vosotros para poderlo hacer, pero es una complejidad grande, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que la mayor parte del mérito es de Benjamín y Sesca, que han orquestado, que es realmente todo el ecosistema para montar todo esto. Al menos hemos contribuido un poco en lo que nos ha tocado, pero todo el ecosistema lo han organizado ellos, la verdad. Total, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Yo, por mi parte, es el primer congreso así virtual, así que aprendiendo también un poco todo esto cómo va. Claro. Ahora sí, un poco de tiempo para prepararlo, para ir más con tantas personas, ¿no? Porque desde esta mañana había conectado muchísimas personas, no sé. Más que cuando son presenciales. No, muy bien, muy bien. Bueno, un beso y un abrazo, Ricardo y Alejandro. Un saludo. Chao. He dejado a Paula como anfitrión, no sé si cuando yo salga se cerrará la sesión, pero... A pesar que efectivamente se está grabando todo, pero hemos sido prudentes en... Así que, nada, yo os abandono ahora, espero que no se caiga la sesión por ello. Mañana nos vemos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Oye, Paula, ¿los cafés los distribuyes tú, no? ¿O cómo? ¿Cómo los queréis? ¿Con leche? ¿Con hielo? No sé si está Adriano por ahí. Estaba por ahí. No sé, sigue. Mi simio sí que está. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Sí, estaba, bueno, pues, que propuso y la verdad está buena idea de hacer un... Intentar también que podamos charlar y saludarnos en estos tiempos tan complicados. Y nada, pero bueno, que es un poquillo complicado ahora lo de las salas paralelas. Pero hasta, bueno, ha sabido muy bien la sesión, que es lo importante. Sí. Bueno, me alegro. Después de que he acabado de hablar, me da cuenta que tenía mi este sin audio. Oye, yo decía que es raro, no se oye así como nada. Y luego, ah, tenía yo ahí silenciado. Digo, espero que se me haya oído todo lo que he contado. Sí, sí, se te oía todo, Paula. Vale, vale, vale. Y veo también a Estela y René. También, ¿qué más? Enrique, Jorge. Estela, ¿dónde estás? Hola. En Florida. En Florida. Estás en Florida, madre mía. Aquí, con los casos subiendo como locos. Has pasado todo el confinamiento ahí y todo bien, ¿no? Sí, sí. Llevo desde el principio de marzo porque fui a un viaje a Chile. Y cuando llegué ya me dijeron, bueno, suerte que no cerraron la frontera antes de que llegase. Y cuando llegué ya me dijeron que me quedase en casa. Y desde el principio de marzo estamos en casa. Aquí, encerrada. Bueno, encerrada, quiero decir. Encerrada porque yo quiero, porque el resto de la gente se lo toma un poco cachondeo, parece ser. Bueno, a ver, a ver cómo procede todo esto. Bueno, creo que hemos sobrevivido a todos, por lo menos de los cercanos. A ver, lo único problema es el hecho de pensar si ir a España o no, por eso de que no sabemos si podríamos volver a entrar. Entonces, si decidimos irnos para España, pues tendríamos que ir con todas las consecuencias. Incluso pensar en cerrar el piso porque lo más probable es que no nos dejen volver en meses. Yo el 10 de marzo salí de mi casa para un fin de semana y he pasado cuatro meses. O sea, que cualquier cosa que hagas, llévate la maneta, por si acaso. ¿Dónde te ha pillado, Alejandro? En Portugal, en Lisboa. Bueno, está muy bien, pero bueno, sin coche, sin maleta, sin ropa, vamos. Pero bueno, todo muy bien. Pues sí, no podemos quejar. De todas maneras, si todo esto pasa solo hace 10 años, hubiese sido la catástrofe. Yo no sé vosotros, pero la universidad, este año mal que bien se ha podido llevar adelante las clases, sin métodos. Pero si esto pasa hace 10 años, hubiese sido hasta los niños, ¿no? Han podido seguir, quiero decir, que ha estado mal, pero dentro de lo malo, pues... Te refiero a por la tecnología. Sí, ha sido. Sí, trabajar. A ver, la verdad es que hubiéramos tenido que leer libros y esas cosas que ya no hemos tenido mucho tiempo. Leer libros y hablarnos con los familiares en persona en vez de por WhatsApp. Discrepo con don Miguel Ángel. Sí. Habría sido muchísimo mejor. Ah, bueno, sí. Hombre, también puede ser eso, que al final no hubiéramos trabajado y no estar aquí haciendo tres trabajos al mismo tiempo. Claro. Pero bueno, tampoco, no sé. Sí, Adriano, ha sido más trabajo, pero tú sabes, pobrecillos, los niños ahí, los niños, los chavales nuestros que quieren, que están pendientes de las notas, hubiese sido, yo hubiese, lo hubiese pasado mal. Sí, creo que se habrían traumado mucho, sí. Una cosa, me comenta, veo en el chat aquí, Paula, que si quieres parar la grabación de las notas. Sí, mejor. Para que podamos quejarnos. Vale. De tener grabación. De tener grabación en la nube. Sí, está grabando esto. De tener grabación.